El nuevo rey que tenemos ahora en España, a presidir los premios, y el padre, y entonces Obviedo, esa semana, está aquí. Gracias por el apoyo. Estoy convencido que de estas jornadas, de este conocimiento, siempre surgen proyectos de colaboración en el futuro. Estoy convencido que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Obviedo estaremos encantados de poder colaborar con ustedes a partir de hoy. Creo que lo importante es que estas visitas institucionales, estos encuentros, no finalicen el día que finalice esa visita, sino que sea en el comienzo de una tiro a largas naciones. Creo que ustedes habrán podido comprender, seguramente también el Concentral Urbanismo, les habrán explicado la esencia de Obviedo, la capital del Principado de Asturias. Es una ciudad con un importante bagaje histórico. Nosotros, económicamente, tenemos una dependencia clara del sector servicios. Somos una ciudad que necesita del exterior para crecer, para desarrollarse. Por lo tanto, toda la actividad económica está orientada, en gran parte, a nuestros visitantes. La limpieza, la seguridad, son señas de identidad de nuestra ciudad y luego, sobre todo, la cultura. Obviedo es una ciudad que apuesta por la industria creativa, por la industria cultural. Entendemos que la cultura, aparte de generar y consolidar derechos democráticos, es también una actividad económica primordial en nuestra ciudad. Tenemos una de las temporadas de ópera más importantes de España, de Zarzuela. Estamos al nivel de grandes ciudades europeas, que nos doblan o triplican incluso en tamaño. Y año a año dedicamos un porcentaje importante del presupuesto, creciente, a pesar de la crisis, a invertir. Entonces, decimos que en cultura no se gasta, sino que se invierte. Me parece que lo que voy a decir es común. Desde que llegamos nos hemos sentido en casa, nos hemos sentido muy bien tratados. Hemos visto una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado pensando en el ciudadano. Ayer, conversando con algunos compañeros y compañeras de la gira, vimos cómo la peatonalización es un común denominador en Obviedo y en las demás ciudades que hemos visitado, lo que nos hace pensar que las ciudades están pensadas para los ciudadanos y no para los autos. Que las preferencias las tiene el ciudadano. Hemos visto en Obviedo una ciudad, una capital del Principado de Asturias, segura. Una ciudad donde nos hemos podido desplazar y caminar sin ningún tipo de preocupación. Una ciudad que ha permitido que desarrollemos nuestra intensa programación con las mayores y mejores comodidades. Quiero en nombre de la delegación agradecer en su persona, señor alcalde, a toda la corporación del ayuntamiento, a los señores concejales, en nombre de Ángel Luis al Principado de Asturias, porque este es nuestro último día. Y, como dije, nos hemos sentido en casa y nos llevamos lecciones muy importantes que estoy seguro que más de uno van a aplicar. Quiero darle un recuerdo de nuestra visita y pido un fortísimo aplauso para nuestras asecciones.